Es muy importante que también escuchen al gobernador de la provincia de Neuquén. Escuchen muy bien lo que tiene para decir, porque es acá, porque estoy acá en este momento, en Neuquén, es acá donde se produce todo este gran despliegue que tiene que ver con la industria hidrocarburífera, es donde se está produciendo una demanda de empleo mucho más importante que cualquier provincia de la Argentina, justamente en un momento en el que además también escasea capital humano capacitado para el desarrollo de la industria, con lo cual todo el trabajo que hay que hacer, y también entender cuáles son los conceptos que marca el terreno y marca la cancha el gobernador de Neuquén frente a lo que tiene que ver con el desarrollo, las inversiones y cómo hacer esas inversiones. Así que yo he decidido compartir prácticamente todo el discurso completo, ya los dejo entonces con las palabras del gobernador de Neuquén, Rolando Figueroa, en la apertura de la Argentina Oil & Gas. Bienvenidos a Neuquén, quienes no son de acá, gracias por acompañarnos a quienes son de acá, gracias por ayudarnos a recibir a tanta gente que ha despertado esta muestra, ¿no? Por supuesto que llegar a todo esto no sucedió de la noche a la mañana, trabajó mucha gente, mucha gente durante años trabajando para poder llegar a despertar el interés, mucha gente que ha proyectado este vaca muerta hace muchos años. Charles Edwin lo descubrió en la década del 20, pero no se había avanzado absolutamente nada. De ahí en más, para poder avanzar, seguramente mucha gente tuvo la visión para poder lograr lo que hoy estamos viviendo en Neuquén. Quiero decirles que, como inicio cada una de estas muestras, por lo que estoy hablando acá, y el objetivo primario que tengo yo, mi equipo, es que los nauquinos vivan mejor. Como primer punto y primer punto saliente. Lo que más nos importa, lo que nos importa, es que los nauquinos vivan mejor. Para eso no se logra solo, y somos conscientes que debemos trabajar junto con la industria. Si la industria crece, va a crecer nuestra economía, si nuestra economía crece y hacemos un buen manejo de las arcas del Estado, seguramente vamos a poder generar un mayor bienestar a nuestra gente, y para eso tenemos que hacer cada una de las partes nuestros deberes. La provincia de Neuquén es una provincia en la cual cada cuatro años se dirimen, mediante elecciones transparentes, el futuro electoral, hay distintas propuestas, distintas miradas, distintas miradas de cómo poder generar las políticas públicas. Lo que no se discute es la política de Estado que llevamos nosotros, que es la hidrocarburía. Acá eso no se discute. Por eso damos seguridad jurídica. Por eso el inversor puede estar seguro que invertir en Neuquén sabe cuáles van a ser las reglas de juego. Siempre nosotros, siempre, miramos el largo plazo en este tema. Por eso llegamos a esta instancia. Si hubiéramos abandonado desde el primer momento, después de insistir mucho en que teníamos la posibilidad de desarrollar nuestra provincia, seguramente no hubiéramos llegado a nada. ¿Y por qué digo que cada uno debe hacer sus deberes? Es muy importante tener un Estado que tenga superávit, que esté ordenado, porque es muy importante lograr la paz social, que las reglas de juego estén claras, que cuando el empresario quiere invertir no tenga ningún tipo de conflicto. El conflicto retrasa, el conflicto hace ser menos eficiente. Y como recién decía Ernesto, para poder lograr todas estas cosas, nos tenemos que esforzar porque vamos a competir con los mejores del mundo. Es como que vamos a competir contra la NBA, en este caso la NBA, pero de la energía. Ahora, ¿cómo le pudimos ganar al Dream Team? Uno puede jugar junto, junto a otro, pero le alcanza para hacer un buen partido. Seguramente en los minutos finales termina ganando un equipo consolidado. La única forma de poderle ganar al Dream Team es jugar en equipo. Armar un equipo. Y acá es donde creo que todos nos tenemos que llamar a la reflexión, a dónde tenemos que apuntar y qué tenemos que apuntalar para hacer un win-win, para ganar todas las partes. Hay estadísticas que a los neuquinos también nos asustan y que creemos que también podemos hacer un win-win. En Vaca Muerta, en la región Vaca Muerta, la mortandad, la tasa de mortandad masculina por accidentes de tránsito es del 58%. Repito, la mortandad masculina en la región de Vaca Muerta es del 58%. Y como a mí me importan los neuquinos, me importa por supuesto que no existan más accidentes. Pero para que no existan más accidentes, tenemos que invertir todos para que esto ocurra. Entonces, sé que la industria está trabajando, está trabajando, se está dedicando, estamos tomando parámetros objetivos para poder financiar las obras, pero durante años hemos visto cómo perdemos recursos, incluso atravesando Añelo. Nosotros hemos cuantificado cuánto le cuesta a la industria atravesar la ciudad de Añelo hoy en día. Le cuesta 50 millones de dólares. 50 millones de dólares. Trabajar haciendo win-win y en equipo, es que todos pongamos un poco, que no solo rinda desde lo económico, sino que principalmente salvemos vidas. Porque no puedo escaparle que cuando muere alguien, trabajando o yendo al trabajo, estamos perdiendo un empleado, un familiar, un amigo, un compañero. Esas son las cosas que realmente a nosotros nos importan. Ahora hemos dado pasos importantes. La industria se ha decidido a invertir y estamos haciendo en determinado sistema el ganar-ganar. Yo en esto le quiero agradecer a todos quienes hoy están presentes. Por ejemplo, con el programa de becas. El programa de becas también es un win-win. Es un win-win en varios aspectos. El programa de becas nos permite, seguramente a nosotros, poder tener la oportunidad de que muchos neuquinos se eduquen. 15.600 neuquinos, específicamente, están financiados hoy por el programa de becas que financia la industria. ¿Y por qué la industria también gana? Primero, porque la educación es uno de los puntos claves para lograr sustentabilidad social. Por otro lado, estamos educando gente y otorgándole la oportunidad que seguramente va a poder trabajar en la industria y va a poder mejorar los rendimientos porque vamos a tener muchas personas mucho más preparadas. Y también logramos como provincia proyectarnos mucho más allá cuando ya no exista vaca muerta, cuando no sean rentables quizá, sacar el gas de y el petróleo de nuestra tierra. Entonces, creo que hemos dado grandes pasos en lograr el win-win. Estamos trabajando para poder mejorar la infraestructura. No se puede ser una provincia rica sin infraestructura. Y hoy la verdad que el crecimiento del fenómeno migratorio que estamos soportando, como asimismo el crecimiento propio de la provincia del Neuquén, con esta expectativa que traza hacia distintos ciudadanos del país y del exterior, se ha hecho cambio de domicilio, personas del exterior este año han sido más de 3.500. Eso nos demanda bienes y servicios públicos. Esos bienes y servicios públicos los tiene que proveer el Estado. Nosotros somos conscientes que ahí tenemos que invertir muchas regalías que también cobramos por parte de la industria. Pero estamos atrasados en infraestructura. Nos hacen falta 600 kilómetros de ruta, nos hacen falta 40 escuelas más, nos hacen falta 50 hospitales o centros de atención a la salud, nos hacen falta servicios básicos, todo eso se logra muchas veces siendo ordenados, teniendo superávit, no malgastando los recursos públicos, enfocarlo en la inversión pública, pero también se logra trabajando codo a codo con determinados sectores y también se logra obteniendo financiamiento, financiamiento a buena tasa. Por eso a muchos les suena ilógico cómo pueden tener superávit e ir en búsqueda de algún préstamo. Vamos en búsqueda de préstamo no para pagar gastos corrientes, sino para hacer más infraestructura. La provincia del Neuquén tiene un déficit de 4.000, déficit de 4.000 millones de dólares de infraestructura. 700 millones de dólares vamos a invertir con fondos propios el año que viene. Pero vamos a conseguir más fondos para seguir invirtiendo en infraestructura. Y acá sí también sé que la industria se está poniendo de acuerdo para también poder financiar determinadas obras que son claves, ya no en toda la provincia, sino en la región específica de Bacamata. ¿Todo esto por qué tiene que ver con que cada parte tiene que hacer lo suyo? Porque si hay algo fundamental que tenemos que lograr también es equilibrar la macro. Sin una macro equilibrada es imposible generar lo que estamos generando. Ahora, Bacamata contribuye a un círculo virtuoso en cuanto a poder equilibrar la macro. Bacamata genera dólares, Bacamata genera un superávit en la balanza comercial, eso nos permite consolidar nuestra economía, también nos va a servir para brindarle seguridad a los inversores, y ojalá que sirva también para eliminar el cepo lo más rápido posible. Si estamos compitiendo, como decía Ernesto, con otros países del mundo, nos va a costar que los fondos vengan a la Argentina si después no pueden ser retirados, independientemente del RIGI. Por eso estamos esperando con ansiedad la reglamentación de la ley de hidrocarburos para adherirnos como provincia al RIGI. Después de esta adhesión al RIGI, le quiero comentar a quienes hoy han venido a visitarnos de otras provincias, que vamos a presentar una ley de incentivos de inversiones que se llama Invierta en Neuquén, que va a contribuir a que podamos mejorar nuestra performance, incluso industrial, en turismo y en otros temas, pero lo fundamental para quienes quieran invertir en Neuquén es que quienes van a tener más ventaja es quienes se asocien con empresas neuquinas. Para nosotros es muy importante que se asocien a empresas neuquinas. ¿Por qué? Porque la empresa neuquina conoce el lugar, conoce a los trabajadores, conoce lo que se necesita, conoce la idiosincrasia. Incluso, en el tema de los yacimientos convencionales, vamos a bajar la tasa de las regalías. Nosotros creemos que es importante esto porque tenemos que monetizar nuestro subsuelo y tenemos que generar los números adecuados para poder monetizarlo. Recordemos que nosotros tenemos para monetizar en estos próximos 30 años, en esta ventanita de 30 años, 6 veces el consumo de la Argentina y Chile unidos. Esta monetización tiene que servir para generar el desarrollo de provincia en nuestro caso y por supuesto que tiene que servir para generar dólares y para sacar la Argentina adelante porque si algo estamos convencidos en Neuquén que vamos a contribuir a que la Argentina salga adelante. hemos contribuido desde Neuquén a poder generar o restablecer vínculos de confianza rotos en otras épocas como por ejemplo con el vecino país de Chile. Hoy nos acompaña el ministro Nicolás Grau, el ministro de Economía de Chile con quien hemos tenido una reunión y les hemos explicado el por qué anteriormente se ha roto un contrato y por qué ahora existe otra mirada y por qué vamos a garantizar la cobertura del gas que nos demanda el vecino país y en esto por qué está el ministro acá porque del otro lado hubo un gobernador el gobernador del Bío Bío que se interesó en este tema comenzó a trabajar e interesó al gobierno nacional para que hoy estén presente acá así que Rodrigo el gobernador del Bío Bío nos está acompañando te quiero agradecer por las gestiones como así mismo quiero manifestarle mi admiración y mi respeto a una persona que tuvo una visión para poder trabajar desde lo político algo que se venía sosteniendo desde el mundo empresarial y hay dos personas que se destacaron primero para que hoy Argentina pueda pensar más allá del cono sur para que pueda pensar en Chile en Brasil en Bolivia y en otros países para poder abastecerlo tuvimos que proyectarnos con el GNL mucho palo en la rueda con el GNL mucha habladuría mucha por ahí poca jugada en equipo pero yo Horacio te quiero agradecer porque esto te lo pusiste al hombro te lo pusiste al hombro incluso muchos se alegraban cuando quizá un inversor se había abierto de tener la inversión o que no quería invertir más y saliste a buscar otros inversores y los conseguiste por eso el día que se inaugura esa planta de GNL nos vamos a acordar siempre vos nos hemos comprometido jubilarnos los dos el mismo día nos vamos a dedicar a pescar ese día con la planta de GNL y yo espero poderme despedir tranquilamente de la política ese día y también esto desde la mirada empresarial desde la mirada que convida a otros para que puedan crecer con los que quieren jugar el equipo y también tengo que agradecerle la mirada ya como político como patagónico a mi amigo Alberto Bérez Ticnec si Alberto Bérez Ticnec no hubiera trazado la estrategia económica para ofrecer a Río Negro para ponernos de pie a los patagónicos para lograr una reivindicación a los patagónicos para agregar valor dentro de la Patagonia esto hubiera caído en la nada así que Alberto yo te agradezco esto porque la planta de GNL en la Patagonia mucho de eso desde los políticos te lo debemos a vos todos los nauquinos te lo debemos a vos así que en la Patagonia mientras algunos querían cerrar el grifo otros queremos abrir el grifo producir venderle al mundo poner en valor nuestros recursos poderlos monetizar esa es la Patagonia que queremos en paz social una zona libre de conflictos una zona que ofrece distintas alternativas de inversión seguridad jurídica una zona que incluso está trayendo otro tipo de inversiones nosotros estamos apostando a la inteligencia artificial a los centros de procesamiento de datos hoy de hecho hemos inaugurado en la capital un parque tecnológico de la visión y de la mano del intendente de la ciudad de la capital Neuquén no solo mira el río ahora Neuquén capital sino que se plantó mirando hacia el futuro por eso Mariano también forma parte del eslabón de crecimiento que va a tener esta provincia de la mano del intendente de la capital como asimismo como asimismo en el día de ayer inauguramos el primer parque solar que funciona dentro de la provincia de Neuquén y esto también de la mano de un intendente del intendente Ramón Ríoseco ayer ya se puso a producir este parque solar con lo cual producir distintas con distintas alternativas de energía que nos permite a nosotros otorgar una seguridad de provisión de energía para todos estos tipos de emprendimientos así que nos queda mucho por hacer nos queda mucho por crecer estamos convencidos que la muestra que vamos a hacer dentro de dos años va a ser aún mucho más grande seguramente la vamos a tener que realizar quizás en otro lugar fíjense este lugar ya nos ha quedado chico recuerdo hace dos años la muestra la miraba desde aquel lugar miraba medio detrás de la columna a ver lo que acontecía pero no había esta cantidad de gente que hay hoy Neuquén despierta interés y también es bueno decirlo que acá hoy nos acompañan dos gobernadores mandatos cumplidos de esta provincia los dos contribuyen al crecimiento de Vaca Muerta Jorge no solo de sus inicios sino que hoy está aportando su expertise y su conocimiento para que esto continúe creciendo y Omar integrando el directorio de YPF defendiendo los intereses de Neuquén y respaldando los intereses de Neuquén eso es muy importante en Neuquén hemos entendido que ya no existe más las divisiones entre partidos políticos quienes tienen el librito de dividir las cosas entre partidos políticos se equivocaron de biblioteca para la Argentina y para el Neuquén de hoy hoy el país y la provincia se dividen entre los que quieren subirse arriba del carro empujarlo y que a todos nos vaya bien y los que se quedan abajo mirando despotricando o poniendo palos en la rueda todos los que estamos acá creo que vamos a estar empujando el carro porque si todos no nos ponemos de acuerdo en empujar el carro estoy convencido que esta generación va a perder una gran oportunidad y no es solo una oportunidad de negocios esta no es solo una oportunidad en la provincia de Neuquén la oportunidad que se nos abrió ahora es de poner de pie la Argentina vamos a producir lo mismo en el año 2030 lo mismo que produce la pampa húmeda sin riesgo climático espero que seamos inteligentes y que esta generación pueda escribirse en los libros de historia como la generación que puso de pie la Argentina y no como la generación que aprovechó la última gran oportunidad de crecimiento que va a tener este país muchas veces nosotros decíamos si a la Argentina le va bien le va a ir bien a Neuquén hoy me atrevo a decir que eso va a seguir sucediendo pero tengan plena seguridad que para que le vaya bien a la Argentina le va a tener que ir bien a Neuquén que le vaya que lo AA que sea